Estas son algunas de las noticias que usted leerá este martes en su periódico Crónica. Hay buenos datos de parte del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. La cantidad de afiliados aumentó en casi 300 mil en el primer trimestre del 2015. Es un buen ritmo, un ritmo superior al que había en años pasados y si seguimos así habrá a final de año cerca de 1.200.000 nuevos afiliados al IMSS, lo que implica por un lado un mayor empleo y por el otro una menor tasa de informalidad. En donde no va a haber mucho empleo es en el grupo Radio Centro, ya que tras haber perdido la licitación por la cadena de televisión abierta y tenido que pagar 415 millones de pesos que había dejado en depósito, ahora sus acciones se han desplomado en la Bolsa Mexicana de Valores. El lunes cayeron 18%. En otros temas llevamos la segunda parte de nuestro trabajo especial sobre la venta de medicamentos falsos y adulterados en México. Hablamos, por ejemplo, acerca de los coyotes que merodean alrededor de los hospitales vendiendo medicinas falsas. Todo el mundo lo ha sentido. El lunes fallecieron dos importantes escritores, el uruguayo Eduardo Galeano, muy conocido en América Latina, y una gran figura de la literatura universal que es el escritor alemán Gunther Gras, autor del tambor de hojalata premio Nobel. Y tenemos un interesante análisis en la sección deportiva. ¿Sabe usted que, con todo y lo mal que se habla de él, el Chicharito Hernández es el segundo delantero más productivo de la liga española? Solo Cristiano Ronaldo mete más goles por minuto jugado. Todos los datos, todo el análisis estará en nuestra edición del martes. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo crónica. Y estos fueron los editores.